Entrevistas EVTV Y la Unión Europea, aunque no lo ha dicho explícitamente, pues se ha asomado la posibilidad de establecer ciertas sanciones Así es, tenemos que dividirlo en dos vertientes, la vertiente interna y la vertiente externa En la vertiente interna, muy importante, en el momento que se establece la constituyente Muy probablemente ellos van a tomar la decisión de no omitir las decisiones de los poderes públicos constituidos Dado que van a hacer un nuevo texto, inclusive el Consejo Nacional Electoral En palabras de la rectora Socorro Hernández ha dicho que habría que ver si el proceso de elecciones regionales iría dependiendo de cómo avance la constituyente Y llámese elecciones regionales, municipales y presidenciales, cualquier tipo Las regionales eran porque ya estaban en el cronograma electoral, entonces en lo interno esto Segundo, la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional pues entregará al Palacio Federal Legislativo Como ya tenemos el precedente de 1999, por ende quedará disuelta Y es muy probable que la Asamblea Constituyente conforme a un congresillo, como ya pasó en el pasado A los efectos de legislar, lo que implica que los diputados no solamente dejarán de tener el carácter de diputado Sino que, por ende, perderán la inmunidad parlamentaria Entonces, probablemente un proceso de persecución política sea lo que esté a la orden del día Lo mismo que está pasando con los magistrados, donde uno de los magistrados recién designados Como es el doctor Serpa, en este momento está prácticamente secuestrado por el SEBIN Porque además, a este momento, donde ya han pasado más de 24 horas, no se sabe su paradera A lo interno, ¿pudiera generarse entonces persecución política? Disolución de los poderes constituidos Que significa Asamblea Nacional, Fiscal General de la República Y cualquier otro que en el medio no le guste a las personas que están en ese momento En esa Asamblea Constituyente, los delegados de la Constituyente podrán tomar esas discusiones Poder absoluto para el Ejecutivo En general, poder absoluto para el Ejecutivo Además, bajo una sentencia que ya existe, que fue la sentencia de Hugo Chávez Continuidad administrativa Y bajo la continuidad administrativa, para que se mantenga la continuidad administrativa Dejar a Nicolás Maduro en el tiempo que sea necesario Una de las cosas importantes Las bases comerciales de la Constituyente nunca dicen cuánto tiempo tienen estos delegados Para dictar una nueva Constitución Lo que significa que podrían pasar dos o tres años redactando un texto Antes de ir a una consulta para aprobar ese texto Durante ese tiempo, por continuidad administrativa El Presidente va a seguir en su mandato Sin nuevas elecciones Que están contempladas para hacer en diciembre del año que viene En todo caso, la realización de una Constituyente O la modificación de la Carta Magna Sería necesaria Porque hay cosas que hay que modificar Como la reelección indefinida El periodo presidencial O sea, a ver Desde mi punto de vista La realización de una Constituyente es necesaria Ahora ¿Quién la convoca? ¿Cómo la convoca? Y los objetivos por los cuales se está convocando Es el problema de esta Constituyente Sin duda La forma es el gran problema Fíjate, hay un tema muy importantísimo Que es la capacidad de elección Está dividido en tres bloques de elección Uno tiene que ser por territorialidad Según lo han establecido la base judicial Se dio el principio de proporcionalidad ¿Qué significa esto? Que una persona que vive en el municipio de Soledad Que tiene una vigésima parte de los electores Que puede tener Barcelona Para hablar del Estado de Enzoatequí, por ejemplo Tiene la misma cantidad de representantes o delegados Que puede tener Por ejemplo Puerto La Cruz O Anaco Que son ciudades que tienen muchas más personas ¿Por qué hacen esto? Para que en los municipios Donde tienen mayor control político Tengan la misma representación Que aquellos donde ya no tienen control político A pesar de que esos sitios tengan 10 veces más habitantes El segundo es por área Hemos visto candidatos Que desde el sector empresarial Desde el sector universitario Desde el sector comunal No existen unas listas de quienes pertenecen a estos sectores No hay manera de auditar Entonces Si esos son dos sectores Es el 66.6% Que va a estar controlado Por un grupo parcializado Y solamente queda un tercio de la elección disponible Para los votos por representación directa Es decir Han hecho las bases comerciales Para tener control absoluto de esa constituyente No importa cuán mayoría sea En este momento Los que adversan al oficialismo Van a ganar el oficialismo Porque está hecho así Violando la ley orgánica de procesos electorales Y violando la constitución Directamente Aún cuando haya quedado demostrado En esta consulta Que se realizó el pasado domingo Que no cuenta con la mayoría de votos Así es No solamente queda demostrado por las encuestas Que ya vienen diciendo Desde hace un año Que el gobierno viene perdiendo Una cantidad de apoyo brutal Comenzó Vamos a decirlo En el 2013 51% 50,5% Ganó por muy pocos votos Nicolás Maduro Enrique Caprile De ahí La caída ha sido vertiginosa En este momento Las encuestas hablan De 18 puntos Nada más Se demuestra Con una consulta Como lo dijimos Muy organizada De una verdad muy rápida Con muchos menos centros electorales Y aún así Más de 7 millones De personas Se expresaron sobre el tema Con un 18% De los empleados públicos Pudiera aplicarse Una constituyente Parecerá poco probable A nivel de votos ciertos Parecerá que es inviable Además Es imposible Que participen Una cantidad de personas Que a efectos reales No sabemos Que pueden hacer Si no me equivoco 25% del padrón electoral Por lo menos Para la aprobación Pero más allá De no solamente de la aprobación La legitimidad política Que te da cambiar La estructura del Estado Mira Ya se han hablado Distintos dirigentes de la oposición Los mecanismos Para la reforma constitucional Para cambiar la constitución Son varios La constituyente es el más grande Es hacer un nuevo Texto Pero también está la reforma Y la enmienda Que son mecanismos Suficientemente claros En especial la reforma Para poder decirle a la gente Esto es lo que tenemos que cambiar Del texto constitucional Están allí Además Me han preguntado ¿Cómo podemos hacer Para adelantar elecciones Si no está previsto Una constitución? Cierto En este momento No está previsto Pero un reconocimiento político Del poder de la asamblea nacional Con dos terceras partes Es decir Incorporar a esos tres diputados Que el consejo nacional electoral No ha permitido incorporar Ni el tribunal supremo Permitiría hacer Una reforma constitucional A los efectos De acortar los mandatos Y de esa manera De acortar los mandatos Poder tener unas elecciones Tienen que haber Acuerdos políticos En algún nivel Yo no estoy hablando De negociación o diálogo Estoy hablando de transar Transar en la medida Que sea más beneficioso Para el pueblo de Venezuela Porque lo más importante Es que el pueblo venezolano Está pasando hambre No tiene medicina Está viviendo una crisis Política, económica y social Que no les permite avanzar ¿Cómo puede avanzar Un país Que tiene paralizado Media máquina Por no decir Más de media máquina Dos tercios De una máquina Económica Que tiene No solamente 100 días de protesta Pero es que tenemos Dos años que no avanzamos Esa es una realidad Que sufre el venezolano De a pie Todos los días Dicho coloquialmente Le ganó en velocidad El gobierno A la asamblea nacional Tuvo que haber La asamblea nacional Convocado Antes Una asamblea nacional Constituyente Para corregir Los errores Que tiene actualmente La constitución De 99 Es un tema De estrategia política La oposición Tomó el camino De una estrategia Donde buscó Las transacciones En un momento En el gobierno No estaba débil Un gobierno debilitado Como está ahora Tiene mucha más capacidad De negociar Yo siempre veo El ejemplo De lo que está ocurriendo En Colombia En Colombia La capacidad Que tuvo Juan Manuel Santos De negociar con las FARC Es porque las FARC Estaban debilitadas Por el anterior gobierno Por el gobierno de Uribe Nada hubiese podido Intentar negociar Juan Manuel Santos Con una guerrilla fuerte Debilitada puede negociar Lo mismo ocurre ahora La oposición Tiene la capacidad De transar No de diálogo El diálogo Lamentablemente se acabó Es una capacidad De llegar a acuerdos mínimos Para cambiar al Estado No es sostenible Por mucho más tiempo Lo que está ocurriendo En Venezuela Aunque pase la constituyente No se sostendrá En el tiempo Es inviable Vamos a hacer Una pausa En la próxima parte Quiero Conversar Y ampliar un poco Acerca De la nueva Designación Del TSJ Fue designado Por la Asamblea Nacional Tal como lo prevé La constitución Sin embargo Sin embargo La sensación La sensación que existe Es que hay ahora Dos TSJ De que hay Dos tribunales A quien habrá que hacerle caso Quien decidirá Quien es el que aplica Las leyes o no En fin Ese limbo En que se ha sumergido El país Al menos A nivel de justicia Quiero que nos aclare un poco El panorama Al revés Vamos a hacer una pausa Seguimos con más De esta entrevista En EBTV Entrevistas EBTV